Jorge Casanueva, hoy flamante y merecido entrenador de defensores de Cambaceres, a quien tenemos el gusto de poder tener aquí en nuestro piso. Camba es un grande de la región, es el club más grande de Ensenada, y por eso creíamos conveniente tenerlo aquí. Gracias también, Axel, por la gestión. Felicitaciones, Jorge. Bueno, muchas gracias. La verdad es que fueron muchos años sufridos en Adip, lograste sin dudas, lo digo por conocimiento de causa, no porque te tengo acá, sos el técnico que mejor campaña regular hizo en el correr de los años, Adip hace 5 años que no baja de los 2 o 3 primeros puestos de los promedios de la Liga, y eso es consecuencia de salir primero, segundo, tercero, cuarto en alguna excepción, y hay que salir todos los años, durante 6 años, primero, segundo, tercero. No, no bajamos del tercer puesto. Sí, bien, la verdad que la pasamos bien en Adip. Costó armar todo y bueno, llegó esto de Cambaceres, no lo esperábamos. Vos llegaste a Adip habiendo ascendido de Tolosano, de la B a la A. Sí. Fuiste a Adip y en poquito tiempo, del 2015 a los 2 años, saliste campeón. Sí. Jugaste el Federal. Sí. Y bueno, y este año, obviamente. Jugamos a la final del C, bueno, perdimos por penales, nos invitaron, mérito deportivo, jugamos el B y mantuvimos la categoría. Bien, el viernes a la noche nos llamaron, arreglamos todo. Fue de sorpresa, costó, costó decidirse porque era volver de vuelta a AFA, que yo ya me había ido, no quería saber más nada, problemas, viajar a Capital, viste, salió acá de La Plata y es como decís vos, Cambaceres es un gigante dormido. Sin duda, sin duda. Jorge, agarrás un, es como pelear mano a mano con King Kong, más o menos, para graficarlo. Sí, pero es lindo, es lindo, es un gigante dormido. Hay que despertarlo, ¿no? Hay que despertarlo. De a poco, este... Hay que buscar la fórmula, ¿no? Hay que buscar la fórmula. Es un fierro caliente encima, porque viene con 6 derrotas en el torneo, solo ganó 2 partidos, viene de matar. Sí, bueno, hoy fue la primer práctica, hablé mucho con los chicos y están bien, no están peleados. Cuando uno por lo general está en los últimos puestos, hay división en el plantel, hay 11 jugadores de Capital que vienen todos los días. Y las buenas somos todos amigos y las malas... Y viste, los chicos de Capital con los de La Plata, siempre cuando está mal la cosa, viste que vos se quieres salvar. Sí. Están al día, completamente al día, y eso es lo más importante. Así que, bueno, vamos a ver si lo podemos... Empezamos a sumar puntos. El objetivo es... Y que empiecen a creer, ¿no? Para el año que viene, naturalmente, el torneo va a continuar recién... Bueno, vas a jugar 4 o 5 partidos, no más este año. La idea es terminar lo más arriba posible, o te animás ya... Falta mucho, ¿eh? A poner un objetivo un poco más ambicioso. El objetivo es que crean en nosotros, y para que te crean tenés que sacar puntos. Pero bueno, sí, el objetivo, por supuesto, es que entra reducido. Se formó un equipo para ascender. Cambaceres tiene el presupuesto más alto de la división. Ajá. Bueno, es un buen dato que no sabíamos. Sí, y bueno, lo que sí que nos toca jugar el partido el viernes contra Atlas, que es el puntero, el equipo fuerte, difícil, y bueno. Pero bueno, hay que agarrar todo. Me contaron que la cuarta y la quinta tienen muy buen plantel, pensando a lo mejor en el verano, cuando tenga que hacer algún recambio, algún refuerzo. Hay un buen semillero en Cambaceres. Sí, sí. Landro está trabajando muy bien, ¿no? Está trabajando bien, Landro, sí. Te manda saludos, está mirando el programa, le agradecemos al presidente de Adipo, Oscar Ruggero, al presidente, fue presidente, hoy dirigente de Adipo, Oscar Ruggero, y que está, Jorge Ruggero, que está siempre pendiente. Entonces, te quieren mucho. Sí, me quieren mucho, sí. La verdad que dejaste un legado terrible. No, lo que sentí en estos días, en estos dos días que se hicieron interminables, es la cantidad de mensajes de gente de la liga que yo no pensaba en apoyar y decir, bueno, dale, que nos estás abriendo un camino a todos nosotros, ¿viste? Aunque yo no era de la liga, yo empecé ahora en la liga. Sí, vos estuviste en paso en la ascenso argentino. Y entonces, cuando fui a la liga, me decían, vos no conocés la liga, y ahora por ahí me dicen, no, vos vas a Cambaceres y sos de la liga. ¿Y la categoría la conocés bien? Conozco el ascenso. Por eso. La categoría es distinta esta. Esta categoría son las canchas muy chicas, menores de 23 años, hay 6 mayores nada más, en cancha. Tiene sus cosas, no podés haber tenido nunca contrato profesional, es una categoría difícil. Jorge, de acá el viernes tenés un partido importante. Sí, importante. ¿Vas a trabajar más la parte anímica que lo técnico-táctico o vas a ser hincapié? Técnico-táctico voy a muy poco, voy a retocar todo, porque aparte estaban trabajando bien. El tema que voy a hacer, va a ser, sobre todas las cosas, la cabeza. La cabeza. Jorge, ¿costó el hecho de salir de Adip? ¿Te tocó dirigir el pasado sábado? Sí, costó. Y porque arreglé el viernes a la noche y le tenía que decir a los muchachos cuándo, después de partido. Jugaba el sábado. O sea que habíamos un común acuerdo con los dirigentes de Cambaceres que no digan nada, que esperaban que se los comunique primero a los jugadores y a la comisión. ¿Te llevas a todo el cuerpo técnico? A todos. Bien. ¿Querés recordar, repasar? Está Daniel Pérez, que jugó en Cambaceres, yo también, bueno. Está Juan Ignacio Pomo, los dos profes, Álvaro Galicia y Lucio Fasano. Y vamos mis dos hijos, que uno está en el tema video y el otro en la parte de planificación. Eso es importante. Para un equipo de la liga y de Cambaceres, que vos hace un tiempo ya te venís preparando con un cuerpo técnico. Ocho somos. Que trabaja casi a la par de un cuerpo técnico de primera. Sí, sí. Ocho personas. Ocho. Dos profes, gente joven, gente muy capaz. Te digo que si no tenés la gorrita, sos el San Paoli de la liga, ¿eh? Te lo han hecho, ¿no? Pero espero que no. ¿Y Cambaceres puede pagar un cuerpo técnico con ocho integrantes? Digo, por la situación económica que tiene. Habría que preguntárselo a la gente de Cambaceres. Cuando te tope cobrar, te lo cuentan. Prometieron que te iban a pagar, te lo prometieron. Después hay que ver si... Sí, firmé contrato por un año. El contrato es un contrato que entra en AFA, en el gremio. Debe ser el más numeroso de la categoría, ¿no? Sí, pero de todas maneras, muchos son colaboradores. Pero están en el cuerpo técnico. El video lo hace gratis, el que planifica no lo hace gratis. Los dos profes, profes, están capacitados como nosotros. Tengo dos ayudantes, uno que maneja la parte de los delanteros y uno de la parte de los defensores, también laburan bien. A ver, vamos a ser claros. Lo que pasa es que hace seis años que venimos con la gimnasia de fútbol. Perdóname, Guillermo. Hay una realidad. A Dib no le fue mal. O sea, con esto peleó todo. Yo calculo que los resultados seguramente te van a ir acompañando. O sea, vos te basás en esto. La verdad es que A Dib es el equipo, no porque uno tenga un sentimiento particular con el club, pero la verdad es que es el mejor equipo de la liga, por lo menos el más regular seguro. Hubo tiempos de Villa Montoro, hubo tiempos de Criba. Iban y venían, pero A Dib siempre se mantuvo. Bueno, Eberton. Pero Eberton es el más histórico, ¿no? Pero A Dib, para lo que es A Dib, que tiene 30 años de historia, en los últimos seis años se mantuvo siempre ahí. ¿Y el que más puntos sacó fue A Dib en los últimos seis años? En los promedios vos lo ves. Guillermo, ¿le querés preguntar algo? No, no, si le quedó la parte de prensa libre, yo me ofrezco. ¿Algo más? Sí, me queda una consulta más. ¿Cuál fue tu motivación para agarrar campaceres? Es despertar al gigante. Ese es el título. Fue lindo, fue hermoso. Mirá si tú le decimos, eh, despertar al gigante, ese es el título. Sí, la verdad que sí. Porque en realidad, Ensenada es una ciudad muy popular. Y aparte mi familia de Ensenada, yo soy de Ensenada, o sea, no nací en Ensenada, pero ustedes saben que mi papá jugó en Estudiantes mucho tiempo, en la primera. Recordado integrante del ascenso del 54. Y nacido en Ensenada, ¿viste? Y bueno, todas esas cosas sirven. Y claro, es importante eso. Y bueno, acá estamos. Bien, gracias por estar acá con nosotros, por darnos la posibilidad de entrevistarte. Seguramente no va a ser ni la primera ni la última, eh. Ojalá que... Gracias a ustedes por la invitación. Y el otro día te mandé que fuiste uno de los primeros que me citó y estuvimos ahí. Y me diste mucho ánimo y me ayudaste mucho. Gracias. Yo la verdad que esto es recíproco, si no hubiese sido la mejor buena intención. Independientemente que uno haya jugado, que esté vinculado a Deep o no, la realidad es que los resultados te avalaron. Acá por más que uno intente hacerte una nota linda, si los resultados no van, no van. Sí, sí, seguro. Y te mereces estar donde estás. Y yo doy fe, me consta que de acá a marzo, abril, vamos a estar hablando de un camasero y peleando reducido. Y tengo cuatro refuerzos que los voy a llevar de la liga. Porque la liga, aunque muchos digan que no, ha crecido. A catalano ya los he firmado. Te saqué una, es la verdad. Y el goleador. Y es el mejor de la liga para mí. Y se lo querían llevar de la primera de Metropolitano. Bueno, ojalá que lo vaya bien a Canva. Vamos a ir a un corte más, tenemos un montón para hablar de gimnasia, de turf y automovilismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.